LUNA 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 De tu gran luna, de tu cadena, de tu ser cuanto más que hay que ver De todo el mar que aquí se ve, de dejar un barco y lo bailar Mano, no debo usar, somos todos los paganos Se te conozco, no debo usar, no debo usar Me siento, que me he portado como una tienda Todo el todo me amo, de mis fantasas y mi castellas Se te conozco, no debo usar, no debo usar, no debo usar Converte a Dios, de esta figura hacia la mujer A ver si usted me puede decir, cual es su verdadera intención Busca dejar de esa piso, hacer saltar a toda la masa Quiere usar alguna postura, hacer de cual situación Y ella y ella, está seguro de que usted no sabe la oficina de Dios Nota que están en una caja Que sólo busco una quantación Y ella 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 y yo Unulitan, no debo usar la mujer Que sólo busco una quantación ¿Uulitan, no debo usar, 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 no debo usar la felicidad ¡Seguete un me desonegada!